Hola amigos de Sneaker Fever estamos otra vez en la sección de la entrevista y nos encontramos en el estudio de Seed Beats quienes nos apoyaron en la inauguración de Sneaker Fever 2022 y que tuvieron su cotorreo en House of Bands pero lo que más nos llamó la atención de cuando este caballero estuvo en el escenario de Tox dando una plática y le volteamos a ver los pies que de hecho traía estos mismos justamente hasta los puse en la mesa y dijimos literal qué changos es ese pedo que trae en los pies ¡Suscríbete al canal! es que está bien raro porque fíjate que tengo la cura o sea como puedes ver es puma pero es adidas entonces no sé como que no no sé por qué con lo mucho que se quieren esos dos güeyes pero o sea yo sé no es así era así una grosería fíjate que hay un poco porque la neta este es este para de ser como el quinto que hago o el sexto no sea con esta onda como de fusionar dos tenis no específicamente lo de la suela creo que lo de la suela es lo que es como mi como mi estilo que ese día me dijiste que te gustaba que se vieran así como de casi anime botota tosco fíjate que tiene que ver con los pantalones no sea por ejemplo este es un ejemplo perfecto la neta me anda gustando mucho más los pantalones anchos de abajo no de hecho también tengo un par de pantalones que también he hecho yo que son acampanados pues no literal entonces siento que si el zapato es es angosto pues como que no se ve también con este tipo de pantalones entonces fue como un poco ya sabe regresar a esa onda como de skate de osiris de 3 y esa onda los tortitas pero con con tenis como más de este tiempo y así pero bueno son los que lleve ese día sí o sea no me quiero adelantar pero bueno son los que llevaba ese día precisamente entonces el famosísimo puma vidas no hay mundialmente famoso puma vidas ese es un fórum no es un fórum con un rs x oye y no tiene te ha dicho así como y eso es que es un pirata o qué pedo fíjate que esa esa bajita la mano era mi intención o sea que la banda justamente literal es el guardar dos sabes o sea yo sé que alguien me iba a ver y va a decir chale que transa con esos tenis o sea por ejemplo ayer el sneaker fever la banda me volteaba a ver solamente hubo uno que se me acercó y me dijo oye qué onda con esos tenis o sea que pasa o sea como como que si de encuentro porque ya sabes luego la banda no se anima no como que ven y dicen que será o será de digo de buena o de mala manera pero luego no hace ningún comentario que pasaban así con el celular abajo la neta si me ven bastante los pies y yo sé que es por ese factor raro no o sea entonces la neta la idea porque te digo este es como el quinto par no que entonces creo que mucho la idea era mira tuve la apenas la mala experiencia o sea quise conseguir el jordan 4 el militar y yo no soy alguien que le guste pedir paros no sé así conozco gente en tiendas y así 23 blogs de tenis pero la neta nunca me ha gustado decir oye qué onda con ese par no entonces me acuerdo que cuando salió militar y black fue en una tienda que está aquí cerca y dije pues me voy a lanzar no se apostaron en la mañana hoy el que llegue primero se lo lleva entonces fui y llegué como yo creo que era como el 50 y algo me acuerdo que era mi número no sé el en la fila y no ya para cuando llegué yo soy nueve ocho y medio nueve y pues no el creo que el más grande era seis y medio que fue el que terminé llevándome entonces eso o sea ese día me rompieron el corazón porque pues dije la neta y casi no me gusta meterme a dinámicas ni nada de tenis bueno a todos nos lo han roto no entonces pues dice o sea era parte de eso o sea desde antes mi idea era es difícil conseguir tenis hypeados no o sea es muy difícil muy casi imposible y la neta pagar reventa pues la neta no es mi trip no entonces dije voy a hacer mis propios tenis que sean únicos porque además también decía yo imagínate que compras un el que sea un jordan 4 breath por decir algo no o sea duro pero que salgas y que vayas a algún lugar y que no está tan chido porque dices chale según yo quería sentirme ahora sí que único y diferente y pues no fue al no entonces y más en un evento de tenis no como que dije cómo puedes sobresalir si todo el mundo aquí trae pues tenis pares duros pues no entonces mi idea fue y que lo primero que hacen es voltear a ver qué traes antes de verte la cara y claro entonces para mí era importante dije cómo puedo sobresalir si no quiero pagar reventa y también es difícil conseguir los tenis dije pues yo me voy a hacer mis tenis y y transa yo soy josé miliano toporé coca y que yo y que soy rapero freestyler me dedico a las batallas y a ser música no sé porque me cuesta mucho idealizar personas porque no me gusta decepcionarme pero no sé creo que así como por encima también creo que conor mcgregor es una persona como que admiro un poco por la actitud que tiene de que pues hace lo que quiere sin importarle lo que vayan a decir los demás o lo que los demás estén hablando y creo que a mí me gusta mucho eso no sea ya como sea en su vida si no no es algo que quiera conseguir pero esa actitud de de no importarle absolutamente nada lo que diga el resto del mundo es como mi mi onda uy es que tengo muchos me gustan mucho vaya pero yo creo que que un par que me gustaría mucho tener algún día serían los travis 21 los low los azules ese creo que es un par muy bonito y me gustaría algún día poder usarlo nadie no hay problemas la primera vez que nike me envió unos tenis y la única me mandaron unos retro 4 lightning y unos jordan 5 orio y medio se fue muy chido porque los jordan 5 orio me los lleve españa para competir por primera vez internacionalmente en madrid en el palacio de vista alegre y ese día me fue increíble o sea fue uno de los mejores días que haya tenido en mi vida y pues creo que para mí es muy representativo como el hecho de que o sea desde el hecho desde que nike me dieron un par que era como algo que siempre había soñado al poder usarlo en un escenario tan grande lejos de casa en otro país pues creo que toda esa historia esa anécdota hacen como muy pues muy mágico todo el momento que que representó uy bueno para empezar audífonos no puedo salir sin audífonos que más papeles papeles para fumar siempre empago unos porque pues nunca sabes qué tan fácil vas a conseguir unos un par un par extra siempre llevo un par de extra en la maleta y esa por lo general que voy a usar en el concierto en el escenario un cargador de celulares no también no puede faltar y pues mi pasaporte jajaja porque sin ese pues también no voy a ningún ladito jajaja híjole pues miren tenemos para los que no lo sepan en las batallas de freestyle yo soy el campeón nacional de red bull entonces vamos a competir en diciembre en la final internacional que se va a celebrar aquí en méxico y pues yo voy representando a méxico entonces pues estoy muy concentrado para dar un gran papel en esa final quiero ganar por supuesto ser el nuevo campeón internacional y en cuanto a la música tenemos nuevo álbum para noviembre vamos a estar estrenando algunos vídeos que estuvimos grabando la semana pasada que están demasiado buenos es la primera vez que grabamos algo como de tanta calidad entonces se viene el disco esperamos que salga en noviembre el disco y en diciembre la final internacional entonces pues un final de año o demasiado bueno y más aparte una gira en eeuu en septiembre y octubre gracias a ustedes y me acuerdo que vi unos vídeos de música donde salían no sé un anonce goyard o cosas así dije ah pues me la voy a aventar y literal fue curiosidad y dije bueno pues si todo mundo pinta pero yo no sé pintar o sea yo no tengo talento a ver explícame algo o sea el que tiene la suela o del que utilizas la suela lo compras más grande no no sea de hecho o sea estos pares todavía son hubo un tiempo en donde conseguí donde me gustó el rcx y tuve tres pares no más tres pares distintos un par muy cómodo ajá entonces literal por eso me gustaba no entonces esta suela de hecho fue una vez que hubo un show que fue en el pepsi center y para eso los compré y este ya los tenía así como bien cuidados y así pero fue más bien un tenis usado no sea no era como que compré dos pares para hacer uno sino dije pues hay que empezar con lo que uno tiene que tal que no me sale si no me cueste tanto si la neta esa fue la idea entonces por eso fue pero son del mismo número o sea literal fue la verdad pura suerte el que quedaran el que embonaran también pues nada entonces literal fue quitarle el upper no y después de ahí con un con un dremel no con una una leja sigue irle dando forma para que encajara el otro zapato no y ya como a mí nunca me ha interesado que se vean así perfectamente hechos no sé que digas a no este es zapatero costurero yo que sé si era un poco de esa onda punk de decir los hice yo mismo entonces por eso de este lado tiene silicón literal para llenar el hueco porque era un poquito más grande o sea como que era o sea literal así es como yo quería que se vieran pues no que se vieran más que punk cyberpunk ándale justo como futuristas aquí pues si les combinar a dos marcas que tienen su historia bastante ruda pero pero cuántos padres has hecho de así o sea cuántos tienes que hay que hayas hecho estas pinches locuras pues la neta te digo esto debe ser como el quinto o sexto ahí les vamos a estar poniendo fotos no de los que tengo que ahí tengo varios el primero la neta si está loco ahí tengo foto era un air force 1 con un air max 90 pero esos los partí así como digamos longitudinalmente o sea están partidos así partidas y el un air force 1 y entonces es un air max 90 pero lo envuelve un air force 1 ok tienes y aparte de esos estaban pintados de plateado era un par era plateado con azul y otra plateado con rojo y aparte le puse como como estoperoles o sea como clavos no sea tenían como picos era la neta indiscutible en estos son los tenis más locos que he tenido en mi vida claro ese fue el primero también tengo un bad bonnie el rosa no va a dar un rosa pero con suela de unos tommy hilfiger no que son tenis que ya tenía de antes no o sea no nunca pensé en comprar dos pares para hacer uno de un tenis tommy pues no no mucho de hecho fíjate que ese modelo más o menos como que la suela es como medio de de goma de espuma no sé baja entonces la neta no está tan incómodo ese es porque cada uno es diferente ese bad bonnie está partido la suela aquí oye y si se dobla o sea y claro puedes lograr hacer esto y sí sí totalmente digo pero sí 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 no o sea en realidad no cambia mucho o sea no es diferente a mí se me hace que no pesan obviamente si pasan más pero no le veo nada de incomodidad pues no además también hay bajita a la mano el que a mí me gustaba que fuera con la suela porque fuera como de plataforma la neta siempre me ha gustado mucho como los pares y de hecho también como colores como de que generalmente son para mujer no sea rosa azul clarito ese tipo de cosas bueno eso es algo que nosotros siempre hemos dicho que muchas veces las marcas sacan unas ediciones en colores para mujer increíbles y ves el del hombre y del aburrido azul y al revés también o sea también las morras se quedan sin tenis chidos antes no habían tenis para mujeres pues no pero ya ahora sí sí y algo que cabe destacar es que en el pasado sneaker fever casi el 50% de la audiencia fueron mujeres que chido entonces ese es un aprendizaje para las marcas pónganle ojo a las mujeres sí sí sabemos que lo que el motivo de compra de la mujer es completamente diferente al del hombre chicle no nosotros buscamos que sea una colaboración con un güey o que tenga una historia atrás de un basquetbolista un deportista y ellas dicen ellas son más netas y dicen me gusta no me lo compro si no me platiques historias me gusta me lo compro no entonces eso eso me hace como más neto a nivel sneaker head no y no que está huevo tienen todos que comprar la misma marca y si no pero eso está bien chido hola soy orlando abad arroba radio orlando estamos en sneaker fever y vamos a hablar de música 2004 era un año en el que las cosas eran muy diferentes las olimpiadas de atenas george w bush gobernando estados unidos vicente fox en méxico pero en sus oídos y en todo el mundo sonaba una canción que seguramente han de recordar la gasolina el barrio fino de edad y yankee marcó un antes y un después en la música urbana y ahora es conocido como el rey del reggaeton en 2022 ha anunciado su retiro pero creo que es un buen momento para recordar cuál fue el pico de su carrera justo cuando todo mundo quería bailar gasolina cantar lo que pasó pasó particularmente me encanta su versión rapera con santifica tus escapularios pero la cosa es que lo vayan a escuchar ojalá les guste y es la primera recomendación en este año en el que se retira el cangri daddy yankee vamos a estar pasándoles las imágenes que el señor quedó de traer hoy sus pares es que sabes que es que ya les dije es el día que grabamos esto es mi cumpleaños entonces la neta en la mañana así se me fue la onda pues no pero y venimos a invadir su espacio que es el estudio allá anda joiker con gros y traen un chingo de proyectos ahorita que estaban platicando entonces estamos invadiendo el espacio robándoles unos minutos este les vamos a empezar a enseñar las fotos y ojalá que podamos enseñarlos en una galería sí claro no estaría durísimo bien viene la galería de snicker fever este se está cocinando pero no queremos enseñar como lo lógico y creo que lo tuyo rompe la lógica y va más allá y lo que decíamos también hace rato que fuera de la cámara es normalmente en méxico cuando ves tú un custom se limitan a pintarlo exacto no no tal vez igual le ponen un estoperol o alguno también lo pensé o sea rápido no hice esa ruta porque no tengo talento para dibujar ok entiendes entonces dije tú como lo personalizo si no dibujo ni pinto ok entonces fue como bueno pero si puedo usar las herramientas que ya sabía usar pues no saberás más este carpintero que de hecho sí porque yo antes hacía este cajones para o sea audio para coches entonces tengo más experiencia usando este tipo de herramientas dije mejor hago eso que pintar claro o sea pero si estaría bien chido y también lo que platicamos usados tienen su historia sí claro también traer los dos pares sin tener que tengan un rayón güey sí pues es como qué pedo no o sea no 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 es tu par puede ser el par de cualquiera pero ya cuando tú le pusiste una madriza sí ya se vuelve único y tiene una historia y los usaste no hace rato yo que nos decía que pues el oreo 5 lo utilizó en una batalla y se ve color o así sí pero se le da valor pues los va a tener ahí porque va a decir con estos gané güey no y más porque uno o sea todo bien no o sea con lo de la reventa pero pues bueno uno nunca ha tenido la mentalidad de a los voy a revender de hecho estos tenis si pocas personas me han dicho que si no que si no hago para otras pero en realidad la idea siempre ha sido pues para ahora sí para yo verme diferente y ya ha considerado hacerlo pues no te da ni tiempo fíjate que para hacerte sincero ni siquiera me tardo tanto haciendo un par o sea de hecho la neta los podría hacer en uno o dos días máximo aunque la neta no toma tanto tiempo pero pues no lo he hecho porque nadie me ha dicho sabes porque también de repente hago ropa pero no una vez me acuerdo que anunció una chamarra que tenía nadie me peló y después tuvo que llegar un artista que de hecho es de aquí en el sello me así véndeme la véndeme la véndeme la véndeme la véndeme la y ya él es el que se la tuvo pero o sea me entiendes yo entiendo yo no me dedico a esto literal lo hago porque me gusta actor sí exacto exacto eso es lo que yo hago no entonces pero pues ojalá que saliera la neta si me aventaría si me gustaría ser que es más difícil hacer un par custom o una rola una rola a pesar de que es mi obviamente lo mío es la música pero si no totalmente las horas le dedicas a estar aquí sentado pues la neta estoy aquí prácticamente todos los días no soy como si fuera de y eres de los clavados de que de repente te das cuenta y es verdad que son las tres de la totalmente de hecho ahorita porque abrimos la puerta pues para que estuviéramos aquí pero yo hasta tengo la puerta cerrada y no me doy cuenta ni de qué hora de siete aislas literal como sea mí sí yo puedo estar aquí todo el día haciéndolo ok y como quién es tu influencia así pues hablando musicalmente sin discutiblemente rick rubin no que es ya sabes productor ron dmc jay si este system of a down slayer no o sea que justamente por eso me gusta por esa hoy sí justo o sea pero por esa por ser tan variados y pues no porque no sólo es rap sino también tiene pop y rock y metal y o sea eso es eso es mi onda de hecho técnicamente yo veo los técnicos que hago pues como metaleros mentiras como son los rockeros mentiras es ese es mi mi trip sí qué onda bandas y valeria ledezma y hoy tenemos un unboxing nuevo ya lo habrán visto seguramente por ahí en redes tal vez tenemos el band school over sí sí bueno vamos a verlo fue como un objeto de muchas críticas porque muchos decían como que no no les encantó el diseño otros que sí a mí no personal si me gusta porque las plataformas grandes se me hacen bastante cool y pues es lo primero que podamos destacar de este par no que tiene una una suela bastante grande viéndolo o comparándolo con otros modelos de bans que hemos visto anteriormente este par se llama más bien el modelo es calming sand y salió otro que se llama se los digo white and light gray que son los primeros dos colorways que se van a lanzar el 26 de agosto y pues bueno una de las cosas a destacar de este es que cuenta con la tecnología con ficus que prácticamente te da más soporte más agarre y ayuda contra la humedad si los ven así probablemente van a pensar que están están macizos que están pesados pero no están súper ligeros y honestamente se ven muy muy cómodos no hay mucho más que destacar es como un color beige un poco deslavado tiene el oper del old school y en la lengüeta pues literal sólo es bands of the world en la parte interna viene put comfort in your old school head space y ya la lengüeta está como solamente entrelazada de la parte del medio de lo demás de los laditos se deja ver como el relleno por decirlo así y ya bueno en la parte interna por si no lo conocían más a fondo esta es la parte donde viene el con ficus hablando de la tecnología de con ficus es algo que prácticamente te va a dar comodidad soporte y que ayuda contra la humedad es una plantilla aquí está para que la vean como más a profundidad esto te va a ayudar a que sea como mucho más cómodo el calzado y a darte más soporte en el pie algo que habíamos visto que mucha gente comentaba por ahí es que pensaban que el calzado estaba pesado entonces nosotros aquí les vamos a dar el peso ya no puedo meterlo y para quitar como el mito de que están muy pesados porque hemos visto que muchos dicen eso aquí tenemos la pesita para que van que no es cierto y 365 gramos o sea casi todos los que hemos pesado en vans pesan menos de 400 entonces está bastante bien y de verdad está muy 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 ligerito y pues ya cuéntenos en los comentarios si les gusta si lo usarían hemos visto por ahí que hay varios comentarios de vatos diciendo que no les gusta este diseño entonces cuéntenos si ustedes lo usarían acuérdense este es el modelo calming sand junto con otro que es light and white gray disponible a partir del 26 de agosto adiós entonces y mira la última que hay también está la foto hice apenas un heritage un jordan 1 heritage pero a mí se me hacía muy obvio la neta de hecho en youtube vi que hay un par de pares que ya los han hecho así ese custom de hacerlo como si fuera a travis con el rato exacto ahí va a estar también entonces pero lo hice y justamente se me hizo obvio digamos no se le ocurrió a alguien o sea seguramente alguien ya lo exacto porque era muy obvio no sea como que era fácil de tiene el mismo color blocking que el fragment no entonces dije no algo le hace falta entonces ahí te enseñe ya te pondré la foto igual que va a ser con suela nmd no sé soy jordan 1 pero con una suela nmd no adidas no probablemente va a ser la primera vez que un jordan no sea cómodo sí sí seguramente que sí lo será aunque todos aunque todos amamos el jordan 1 sabemos que no aguantas mucho no es el parque te llevas un viaje porque te vas a hacer pedazos los pies no pero éste o te lo llevas a snicker fever este porque todo así claro después de toda la caminada vas a acabar con los pies medio hinchados pero éste pues qué chido muchas gracias por regalarnos tu tiempo sabemos que andan en chinga ahorita con un chingo de proyectos éste los vamos a estar manteniendo al tanto con todos los proyectos que traen estos señores éste próximamente vamos a ir a apoyar a a joiker y al mau acá asesino así es la entrevista este la gente de puma no está poniendo las pilas pero la gente de cibitz lo puede lograr les go sí 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 pues sigan a el trill como te encuentran en todas tus redes pues ni siquiera es todas las redes la neta casi nada más estoy en instagram vale la pena entonces es el punto trill y ahí estoy en mero no está también en mi perfil vienen las redes de aquí de cibitz que es el sello que tenemos esos sneakers ahí fíjate que de hecho sí o sea generalmente soy alguien de historias casi no hago post pero sí sí hubo historias ahí de repente de los tenis pero digo obviamente es mi insta de la música no es lo que es lo de esto principal no confundan no se dedica a hacer si lo empiezan a bombardear con si no me digas hay están mal hechos y es que no aguante mal pegado si esto es aquí uno lo hizo en su casa y así y fue el primero por lo menos que yo he visto a nivel mundial y no quiero sí que soy gracias por eso no soy alan por el mundo ni ni conozco todos los luisito comunica conozco todos los países sí quién sabe lo mejor hubiera pero 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 pues he ido a algunas este eventos donde van los clavados de los sneakers y nunca 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 vi a alguien que traiga este pedo no neta muchas gracias y lo platicamos hace rato y creo que el de las únicas personalidades y mentes maestras que pudieron haber sido visionarios para hacer algo así pudo haber sido un jeremy scott sí totalmente para mí es también es gran influencia ese güey digan lo que digan fue se adelantó a su época durísimo y apenas la gente apenas le está entendiendo y está cabrón pero bueno este sigan al trill sigan así beats sigan a toda la pandilla de las cosas que están haciendo este no tenemos más que agradecerles gracias por estar con nosotros en el sneaker fever como la apertura y gracias por compartirnos tu historia porque si está bien cabrón me volaron la cabeza cuando los dije no mames qué pedo así estoy viendo y no es sólo la suela o sea la neta si le intento meter detalle por ejemplo también tengo así rápido una ya les pondré las fotos un huarache un nike huarache con suela igual rcx parece por ejemplo el logotipo de huarache se lo cosía la lengueta de rcx o sea no solamente es la suela si se dan cuenta es doble lengüeta tiene el logotipo de rcx sobre el de adidas no se tiene doble vez el rcx no también aquí en el talón tiene otro pedazo del rcx pues no no sea si me interesa lo de la doble agujeta como los soft white no o sea no era como si la doble lengüeta y bueno esto fue todo este muchas gracias trill vamos a estar siguiéndole la huella porque seguramente este señor no se va a detener no y es una promesa anticipada sus padres van a estar en la galería de sneaker fever ahí tienen que estar y hay varios hay varios no las fotos van a ver más va muchas gracias por su tiempo es un shout out para el gros también que se hizo el blog para que nos estuviéramos ahí que está allá atrás pero sí muchas gracias gracias gracias